Música Me ha gustado muchísimo este taller de artes, sobre todo porque uno como persona te permite expresarte en diferentes tipos, tanto en danza como en teatro, música, y por lo que más yo me dejé llevar fue por el teatro, porque te permite más expresión, te permite ser libre, te permite expresar más que nada tus emociones, te ayuda bastante a enfrentar tu miedo al hablar frente a varias personas. Más allá de dar la clase, de dar la idea, de dar el aprendizaje o su cátedra que debe de hacerlo como maestro, te da una sensación de alivio, de bienestar, porque más allá de crecer académicamente, pueden crecer como personas, pueden tomar más ideas. La inseguridad, las problemáticas que viven los adolescentes, drogas, adicciones, alcohol, problemas familiares, entonces nuestra escuela no está exenta de todas estas problemáticas, entonces esto fue lo que se quiere abatir a través de la práctica. A través del arte podemos tener grandes resultados, como los he tenido aquí en la institución, y a través de distintas expresiones, no solo de artes visuales, también he manejado teatro, algo de canto, de danza también, entonces a través de estas actividades podemos cambiar algunas conductas de los estudiantes. El arte me ha enseñado que me puedo expresar de una manera libre, puedo dibujar lo que mi corazón diga. A mí la materia de las artes me ha beneficiado sobre todo en el ámbito de la danza, porque es lo que a mí me gusta hacer y que tengo más seguridad. Bueno, en la práctica lo que yo quise abatir o esto, fue la deserción escolar, la sana convivencia entre los estudiantes, entonces por eso me propuse hacer muchas actividades. Una cosa que yo siempre he dicho, no darles libertad creativa, y no espantarme con lo que hacen. ¿Qué tal? Mi nombre es José Tomás Rodríguez Doñate, soy docente de la materia de artes visuales, en la Escuela Secundaria Oficial Estatal Maestro Justo Sierra, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. Mi práctica va también en esto, el arte como reforzador de este vínculo, entonces entablar un vínculo muy cercano con los alumnos, te facilita muchas cosas y yo creo que esto me ha ayudado con los alumnos, que tú los conoces por la parte de su manera personal, no hay muchos alumnos que se me acercan, maestro es que tengo este problema, ¿cómo lo hago? Y yo me doy cuenta cuando a lo mejor algún estudiante está mal, porque en sus dibujos es una práctica que yo hago, dibujame, el tema es cómo te sientes en estos momentos. Y entonces él ya expresa cómo te sientes y a lo mejor ahí puedes catalogar o puedes ver a este muchacho anda mal y entonces hay que canalizarlo con las personas que son correctas. Mediante sus trabajos de mis estudiantes yo los pongo a redactar, no, tienen su obra, mi obra habla sobre la violencia de la mujer, entonces redáctame, redáctame en una relatoría qué es lo que trata de la violencia sobre la mujer y entonces esto ya nos ayuda a la redacción de textos. Igual tenemos dibujo, el dibujo te ayuda a las medidas, a trabajar cosas de matemáticas, entonces esto le ayuda a otras áreas. A apoyarnos, no es ser multidisciplinario el arte y apoyarlo no solo en mi materia, sino que en las otras. Este trabajo que a través de la materia de arte se ha hecho ha fortalecido mucho el que los muchachos con cierto disgusto por materias como las matemáticas, el español, incluso las ciencias naturales, porque por su ortodoxa académica tiene cierta resistencia. La materia de arte es como se lleva manejada y el vínculo que hace el maestro con estas asignaturas provoca y promueve que los muchachos tengan un despertar de interés mayor. Es una forma en la que yo me puedo expresar. Creo que es importante que los jóvenes retomen esas tradiciones, retomen actividades que los distraigan para que no caigan en cosas que los vayan a perjudicar. Grandeza de México, Gobierno del Estado.